¡Hola! ¿Qué tal? Soy Roxangel y formo parte de LENDU, Luce Movimiento Unidad y como parte de mi tarea de vida. Ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas. Esta semana vamos a ocupar el oráculo de Arcángel Miguel y la primera carta es Comprometete. Dice Arcángel Miguel, como ángel del valor y la confianza te pido que me prestes tu fuerza, me permitas comprometerme conmigo, con mi vida y con mi misión divina. Aconsejame para abrir mi corazón completamente a experiencias. Aquí lo que nos dice es que ya no posterguemos más las cosas. Es momento de hacer, comprometernos en verdad, porque muchas veces lo que hacemos es no comprometernos cuando decimos yo quiero hacer esto, pero la verdad hacemos lo contrario. En este momento ya nos dicen que nos comprometamos. Esa va a ser la única manera en que vamos a lograr poder avanzar. De otra forma no puedes dar ese siguiente paso si no te comprometes contigo mismo, con lo que en verdad tú quieres. Ya sea cambiar de trabajo, cambiar de pareja, conseguir un mejor empleo, por decir, hay veces que nosotros nos autosaboteamos y decimos yo quiero una mejor pareja, yo quiero un mejor empleo, pero al final no nos sentimos merecedores. Entonces es comprometernos a primero ser la mejor versión de nosotros mismos para mejorar en cuanto a tener una mejor pareja, tener un mejor trabajo. De esa forma, cuando te comprometes en ser una mejor persona, vas a ver que va a llegar inmediatamente todo lo que a veces no nos permitimos que llegue porque vamos por la vida quejándonos, siendo una víctima, diciendo que nadie nos quiere, que estoy fea, que estoy feo, que no valo. Entonces al final y al cabo, pues como dicen por ahí, pues si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más te quiera? Eso aplica tanto en la familia, como en el trabajo, como en las relaciones personales, ya sea amistades, parejas. Porque si tú no te sientes merecedor de tener una pareja, de ese trabajo, ¿cómo quieres que la otra persona lo vea como que tú vales? Cuando en verdad simplemente es cambiar ese pensamiento y decir la verdad, yo merezco este trabajo, yo merezco una mejor pareja, yo merezco que mi familia me trate bien. No te puedes ir por la vida quejándote que tu familia te trata mal, cuando la verdad quien peor se trata eres tú mismo. Seamos más amorosos con nosotros mismos, comprometámonos con ser más amorosos, más sensibles y así ser la mejor versión de nosotros mismos. Solo así las personas van a ver cómo van a llegar a nosotros y automáticamente cambia la percepción de nosotros mismos. Primero empezamos por nosotros y posteriormente la gente nos va a empezar a percibir de diferente manera. Entonces, quiérete, amate, comprometete contigo mismo y vas a ver cómo van a llegar cosas mucho mejores a las que estás preparado, pero la verdad te ha dado miedo el aceptarlas. Perfecto. Entonces los espero en mi grupo de oráculo de ángeles con Roxangel, en donde pueden ingresar. Es un grupo cerrado, contestando tres preguntas, contestando esas tres preguntas, ya les damos acceso. Pueden hacer cualquier pregunta que será contestada a través de las cartas de ángeles por medio de varios oráculos. El que yo sienta que es mejor, el que más me llame, que les puedas contestar sus preguntas. Y bueno, por aquí los esperamos la próxima semana y también los invitamos a ver nuestra transmisión de todos los sábados, ahora en vivo a las 7 de la noche, ahora a Ciudad de México, en donde van a poder ver, pues, esta Mayuritzin con sus canalizaciones de ángeles, maestros ascendidos, cuerpo, con alguna mascota, un ser trascendido, con Lucía dando sus decretos, con Adri, con Emelice y conmigo. Pues ahí los esperamos para aprender y divertirnos un poco. Y también los espero en nuestra página de Facebook e Instagram, de dreams.sualelamor.re en donde tenemos este tipo de pulseritas, que la verdad a mí me encantan. Este es un estilo nuevo. Miren, está muy padre. Es como doble función. Te la puedes poner como pulserita, te la puedes poner como collarcito, y la verdad es muy padre. Y bueno, nosotros hacemos personalmente todo este tipo de material, los empoderamos, le ponemos la intención siempre de transmutar, por eso ocupamos mucho estos colores como para la transmutación, para que te ayuden a quemarte, limpiarte, protegerte, y solamente te llegue el amor. Porque para nosotros, como siempre lo hemos dicho, solo el amor es real. Y cuando transmutas, eso es lo único que queda, el amor. Entonces los invito a visitar nuestra página, y estamos en comunicación. Los quiero, besos, bye. Adiós. 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 Adiós.